Mira para aquí, ¿sabe lo que es el número? Los años de cárceles. Bueno, ¿por qué estamos viniendo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Aquí sale la conciencia? Mira, los años... Oye, los años de cárceles, en total son 1.999 años de cárceles. No, 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 no. Yo, ya no necesita de aquí. Así que, bueno, yo en el día de hoy, a nombre de Marco Cúa, organización exiliada cubana de Miami, yo quiero primero que nada darles un abrazo, muchas gracias a nuestra con discapacidad, y a todos los hermanos de las organizaciones del norte y otros lugares que han Marriage Oh. O obviamente el momento económico, Obviamente el 17 de diciembre del año pasado se consumó una traición por parte de la administración del presidente Obama. Sin embargo, aquí estamos, como han estado toda nuestra comunidad y todos los amantes de la libertad a través de 56 años del régimen castrito. Y aquí estamos hoy para ratificar y reiterar una vez más que nosotros no vamos a dejar de luchar, que nosotros no vamos a deponer nuestros principios ni nuestros valores hasta que Cuba sea nuevamente, plenamente libre, independiente y democrática. ¡Gracias, Silvia! Gracias más por Cuba. ¡Gracias, Silvia! ¡Gracias, Silvia! Yo nada más que tengo cuatro palabras. Primero, ¡que viva Indiana Rob Laker! ¡Viva! Que es una fiel representante de la mujer cubana aquí y de todos los cubanos, los hombres y las mujeres, por su patriotismo, por su valentía aquí en Washington. Y lo otro que tengo que decir es que todos debemos rezar todos los días para que Cuba sea libre. Y que esta reunión de hoy aquí no puede ser la última. Tenemos que seguir recordándole al señor Obama que los derechos humanos han estado siempre en contra el catrismo. que está muy mal, pero que ahora están peor después del arreglo de él con el señor Raúl Castro. ¡Y que viva Cuba libre! ¡Viva! Y con un recuerdo bien gráfico, se le presentó a un oficial de la administración de Barack Obama por una persona que ha sufrido esa dictadura. Ernesto, si le puede decir lo que le presentaste. La carta. Bueno, presentamos un documento con la realidad de Cuba, con el sufrimiento de Cuba y para que el presidente Obama esté por lo menos convencido o informado de que sus acuerdos, sus concesiones unilaterales al régimen de Raúl Castro y su ciudadanía nuevamente sirven para provocar la prevalencia de ese grupo de personas que se han apoderado de Cuba.